Hola amigos de Reality Chismes y Más, amigos aquellos viejos tiempos donde los shorts aventaban grandes peleas en Twitter están de vuelta y en esta ocasión las protagonistas son Thalía y Yailin Castellanos y bueno como sabemos Thalía y Yailin se enfrentaron en el Acapulco Shock donde Thalía insistió en que a ella no le importaba si a Yailin le molestaría que se refiriera con la expresión un trans en lugar de una trans el fragmento donde Thalía lo comenta llegó a varios colectivos LGBT en Twitter donde se le fueron encima a la flaca por no respetar la identidad de Yailin así que por su parte Thalía reaccionó a cada uno de los mensajes que le mandaban y recalcó que para ella fue molesto que Yailin se refiriera a las mujeres cisgénero de la casa de Acapulco Shock como sin clase, baratas o corrientes a lo que le respondieron que eso era claramente misoginia pero que no se tenía que combatir con transfobia y bueno Yailin supo de los ataques que estuvo recibiendo Thalía y le mandó unas indirectas en Twitter afirmando que ella se lo buscó por no coordinar la boca con el cerebro al poco rato apareció Thalía para decirle que no tuviera miedo y que la etiquetara además de que le pidió que no incitara al odio ya que ella no sabía que lo que dijo era una ofensa así mismo se refirió a que Yailin creía que esto era una guerra y que estaba de acuerdo en hacerle frente seguido a esto Yailin mandó mensajes a Thalía donde le decía que no necesitaba acabarla porque acabada ya estaba la aclaró que ella no es competencia, la llamó problemática y ridícula por haber afirmado previo que Yailin le había pedido que fuera su amiga y bueno el punto más alto de la discusión fue el siguiente A tu comunidad no le falté, solo te dije que no está bien que jalonearas a Jackie porque tenías más fuerza, eso no es ofensa, deja tu delirio de persecución reciba ayuda, ve al psicólogo nena, no todos te odian, para mí me das igual la neta ¿Competencia? Real, pues si tanto te doy igual como lo dices, no entiendo por qué opinar y seguir comentando Digo porque si más no recuerdo la primera en etiquetarme fuiste tú, así que toma tu consejo y también ve al psicólogo para tratar esa falta de atención que tienes La falta de atención la das a notar tú, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, hasta en MTV te lo dijeron, siempre a la defensiva en todos lados se dice que nadie te soporta y con todo mundo tienes problemas, pero conmigo va a estar, ya mejor compórtate y listo Y amigos el saldo de todo esto es talía riéndose de los haters y Yailin limitando los comentarios en sus publicaciones e historias de Instagram, ante la oleada de hate que le estuvo llegando desde su pelea con Jackie Ramírez Por otro lado amigos el día de ayer Yailin respondió a una duda que todos tienen, si es que legalmente es reconocida como mujer y ella lo confirma y dejó en claro que si alguna mujer la agrede, ella tiene el mismo derecho a defenderse Es muy buena porque quiero que les quede muy claro, mis papeles y documentos legalmente dicen que soy una mujer, en el momento que una mujer llegue a agredirme físicamente yo tengo los mismos derechos que ella y me puedo defender sin ningún problema porque obviamente mis papeles dicen que soy mujer entonces igual llega un momento un hombre a agredirme o a golpearme claro que lo puedo demandar, claro que puedo tener los mismos derechos que tiene una mujer porque legalmente eso soy Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente